al final de nuestra reunión. Gracias, Pilar. Pues muchas gracias. Es un gran honor estar de aquí para allá, porque todos los ojos son de allá para acá. Tengo 45 años aquí en la facultad. Yo siempre les digo que entré desde el kinder para que salgan las cuentas. Pero eso me da un orgullo de estar aquí parada. Y más en relación a nuestro querido Colegio de Biólogos. He formado parte de alguna mesa directiva también en el pasado sobre el Colegio de Biólogos. Así que lo conozco bien y sigo en colaboración con ellos. Lo que yo quiero hacer un poquito de énfasis es sobre los muchachos que están ahorita aquí. Qué lástima que varios se tuvieron que salir. Sé que están en exámenes finales y que van bien y regresan. Pero ahorita yo sé que ustedes serán difusores también de este evento, de esta información que se les ha dado. pero que tomen en cuenta que la mesa que estuvo aquí presente son egresados de aquí de la facultad. Y que de alguna otra manera en el desarrollo de su profesión han ocupado puestos importantes en el gobierno. y que tenemos representantes de esta facultad, principalmente como biólogos en este caso, que pueden tener decisiones para nuestro bienestar en el país, que lo necesitamos mucho. Ahorita estamos conmemorando y por eso también se realizó este evento en el ambiente del 5 de junio, que es el Día Internacional del Medio Ambiente. Y que, si se fijaron, estuvieron platicando mucho sobre el océano y el océano y sacan el océano. Y el organismo tiene agua, pero si lo extrapolamos con la tierra, pues la tierra tiene océano y tiene agua. Y esto también es en relación a que el día 8 de junio es el Día Internacional de los Oceanos. También estoy involucrada en eso. Tuve la gran suerte de hacer, junto con el Maestro Cifuentes, que fue uno de nuestros directores de aquí de la facultad. Para que lo sepan muchos de los chicos nuevos, aquí en la facultad ha tenido solo dos biólogos como directores. La doctora Rosaura Ruiz, que fue nuestra anterior directora, y el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, que fue el primer biólogo director de aquí de la facultad. Así que tiene mucho arraigo hacia nosotros. Y que yo tuve la suerte de trabajar con él 25 años, y por lo tanto hicimos 12 libros sobre el océano y sus recursos en el Fondo de Cultura. Y que el jueves, o sea, dos días, hay un evento de mesa redonda en la biblioteca del Fondo de Cultura de aquí de Miguel Ángel de Quevedo, precisamente sobre el océano, en relación a los libros que el Fondo ha hecho, relacionados con el océano. Pero para que vean que los biólogos estamos metidos en muchos lados. Yo he tenido también la suerte, durante este pequeño tiempo que he estado ejerciendo como bióloga, tuve la suerte de incursionar en el gobierno, estuve en el Instituto Nacional de la Pesca, y que ahí me involucré en otro aspecto totalmente diferente de cómo se debe mover un biólogo en otro ámbito. Nosotros estamos cobijados en esta casa, que nos cuida, que nos protege, que vemos con mucho orgullo a varios de nuestros muchachos que cayeron en nuestras manos, y que sembramos una semillita, y que esa semillita la hemos visto florecer, a tal grado que, bueno, yo me siento así como pavorreal, porque el doctor Luis Felipe fue mi alumno. Para que saquen nada más poquitos años míos, por supuesto. Pero ese orgullo, aquí tenemos a Rayo también, que fue presidenta del Colegio de Biólogos, y que también tiene una relación bonita conmigo, de maestro-alumno, y varios otros, por allá arriba, otros biólogos, el doctor Alfredo, queridísimo Rocky, nosotros le decimos. Pero lo que yo quiero enfatizar es que vean que nuestra facultad es un semillero de grandes biólogos. Aunque aquí hay matemáticos, y están presentes, y hay físicos, pero siempre hay una interrelación. Por eso estamos en la misma facultad de ciencias. La ciencia se tiene que interrelacionar siempre. Por ejemplo, estoy metiendo mi cuchara también en una nueva carrera que está aquí en la facultad, que se llama físico-biomédica. Y entonces decían, ¿y cómo parece que todos van a ser técnicos? No, 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 momento. Pero todavía no sale la primera generación de físicos-biomédicos. Yo los invito el próximo jueves en la mañana, hacen un simposio, un congreso para presentar sus trabajos. Y los únicos dos biólogas que estamos metidas en esa carrera, somos otra doctora, Isabel Rodríguez y yo, en relación a enseñarles algo de la biología, técnicas para el manejo de su material biológico, para los proyectos que ellos tienen en relación con física. Entonces, tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos, y que nuestra facultad de ciencias la traigamos mucho en nuestro corazón, en el foro donde nos paremos. Y les recomiendo que se acerquen al Colegio de Biólogos. El Colegio de Biólogos les dará muchas alternativas, métanse a la página y verán la cantidad de posibilidades donde ustedes pueden aportar al colegio para fortalecer toda la problemática que ahorita nos dieron una embarradita sobre toda la problemática en la que estamos viviendo y que nosotros, como biólogos, podemos aportar. No se frenen porque son estudiantes, son los futuros biólogos y son los que tienen que enterarse de toda la problemática en la que estamos viviendo. En mi forma personal, pues yo ya voy para afuera, pero yo sigo jalando todavía algunos hilos por ahí. Y ya para concluir nuestro evento, antes de dar el cierre del evento, yo quiero agradecer infinitamente el desvelo, el desvelo, la energía, las llamadas por teléfono, toda su estructura para que esto saliera adelante y el nuevo evento que se va a hacer en Zacatecas va a tratar de reunir a todos los colegios de biólogos de la República Mexicana. Algo que tratamos de hacer en otra ocasión y no se pudo. Ella lo logró. Un enorme reconocimiento al maestro en ciencias, Jorge Escobar, nuestro presidente del Colegio de Biólogos. Y bueno, no nos queda otra más que concluir este evento, hermoso evento. Ustedes sean difusores, por favor. Y a nombre de nuestra directora, Catalina Stern, damos por terminado los trabajos de este taller, simposio, reunión en casa, siendo las, aquí decía, las 2.45 de la tarde queda concluido los trabajos de este evento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.